¡Ostras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, bueno! ¡Oh, lo mucho! Acabar con sentimiento Y ahora llegó el momento De un ritmo de mi país Lo que quiero es que no guarden Como yo te canto a ti Y este es el grande momento Señores de la marcha y marcha Somos los señores de la marcha y marcha Somos los señores de la marcha Somos los señores de la marcha y marcha Somos los señores de la marcha y marcha Que no bailan no goza Que no goza no bailan Somos los señores de la marcha y marcha Primero, primero, primero La trumba de esta Ahora bailan no goza Se ha tomado la copedera En el barrio de la cantina Se ha tomado la copedera Allá fueron los bomberos Con sus campanas, sus ideas Allá fueron los bomberos Con sus campanas Ay mamá Que razón hay Son cabañas Con cigarros Y hasta millones de ideas Y es mi país bailador Difícil esta parea Bueno, me va a bailar Mi música La música humana Y es mi voz Y es mi voz Le gana un tan cubano Niño no merece ancianos La música humana La música humana El 20 de octubre de febrero El 20 de octubre de febrero Pero ella me sale Cada domingo Entrae De la noche La semana El 20 de octubre de febrero Disculpe Bien Maestro Que dará un suele ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Luna! ¡Vadero aire! ¡Luna! ¡Vadero aire! ¡Luna! ¡Vadero aire!